¡Vamos, hermanitos! ¡Ya está seleccionando el sucio del país! ¡El nuevo sucio ahí! ¡Deje! ¡Y a ustedes lo hagan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre chicos! ¡Señor de barro! ¡Vamos a salir un rito! ¡Vamos a la gente! ¡Ya caos, no! ¡Llegó la barra! ¡Ya caos, no! ¡La barra! ¡Gracias de mar! ¡Llegó la comisita! ¡Buena noche, pobre! ¡Me asustó por acá! ¡Vamos! Yo le digo cada día ¡Yo no tengo nada! ¡Si no me contra! ¡Llegó la comisita! ¡Es que yo, 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 yo! ¡Eres un rito! ¡Por la vida hay negocencia! ¡De qué, 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 qué! ¡De qué hagan! ¡Pa' que no molesten más! ¡La, la, la, la! ¡Se ha cumplido! ¡Se canta un buen chorllo! No, 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 vete a ver si le dije que no tengo nada ¡Saca uno! ¡Esa es la! ¡Saca uno! No la avisaba y no entendía, me envía la pata No hay que hacer una furia, ha venido a rescatar No hay que ir conmigo, no hay que hacer una furia, ha venido a rescatar ¡Saca! ¡Saca uno! 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 Gracias.